¡Suscríbete al canal! Pues estaba haciendo algunas configuracioncitas y pues eso, por eso me tardé 7 minutillos, ahí disculpen, y también estaba haciendo un poco de spam, pues hay buenas nuevas, me gané el afiliado, a Purosur como dicen y pues estaba en esas configuraciones y pues espero su apoyo y eso sería todo de mi parte y bueno, de este momento. Entonces, empecemos Warbler Witch, pues, y este es como dicen el maratón, el especial que estoy haciendo de Halloween y pues, a jugar. Eh, solo quiero revisar que todo se vaya bien, si todo va bien. Y lo lo de RK, nice, nice, a huevos. Entonces, eh, ahí me haces el spam, bro. Entonces, ahí vamos. A ver, voy a abrir mi panel de control en mi teléfono para poder estar atento. Entonces, miren, se fue la luz la vez pasada que estuvimos en la parte 5, esta es la parte 6 de este juego. Se fue la luz y fijo nos va a dejar como bien atrás, entonces, o un poquito atrás, no tanto. Lo vamos a avanzar lo más rápido posible, lo vamos a concentrar bastante. Si estoy tomando un tecito, que trajeron comida y dejaron un fresco. Entonces, para que cargue todo el rollo. Por cierto, van a ver, si les toro para mil disculpas, pero van a ver anuncios ahora en adelante en el canal. Es para que... Bueno, ya saben, es para el pago. Uy. Que todo. A ver. ¿A dónde estamos, güey? Se me olvida que el juego es de primera persona, entonces estoy como bien perdido. Ah, ¿cómo era? Tab. Ah, tab. La lucecita. Ok. Que no me acuerdo en qué quedamos. Ah, pues sí, avanzamos. Y... Acariciar. Quédate cerca. Oh, ya me acordé. Hay que poner la cámara. Oh, nos vamos a poner el huequito aquí. No, el huequito aquí. No hay nada que hacer acá. Ahí está. No me acordaba. Entonces, ¿qué es? Ahí estamos, tres espectadores. Si no me siguen en el canal, síganme. También se pueden suscribir a mi canal ya. Los que tienen Amazon Prime o Twitch Prime, pueden suscribirse de gratis también. Y también tiene una forma de pago. Ahí sale cuánto cuesta. Creo que eso, no tengo que modificar esos pagos, entonces más adelante se van a poder suscribir. What the fuck. Me dieron un arma ya, por fin. Lo que soy bueno, apuntando con armas. Estaba ya harto de ir desarmado en este juego. Oh, no, joda, quiero que matemos al perro. ¿Esto es donde dibujas la línea? ¿Un c***o c***o? Debería dibujar una hace tiempo. Esto no estoy haciendo más. Ah, lo llevaste a ti mismo, a la chica. ¡Para ir atrás de un niño, tu c***o! ¡Gracias! Nooo, ¿por qué la tiras? ¿Qué? No... Eso... Eso es imposible. ¡Bullet, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Bullet! ¡Hey, Bullet! ¡Espera! ¡Bullet! ¡Bullet! ¿Dónde estás? ¡Bullet! ¡Bullet! Él va a seguir llamando a Bullet. ¡Bullet! ¡Hey, Bullet! ¡Espera! ¡Vamos, chicos! ¡Bullet! ¡Bullet! Ok, vamos, vamos. Uh, ahí está, eh. No, no me dejes ir. aquí echaron a la bruja que dijo Luquitas Kerry gracias por el seguimiento ah no pero eso fue a día pero bueno igual, gracias, no le había dicho a ver chévere, chévere ok ¿por qué nos tenemos que ir por ahí? que lo que vamos por qué tenemos que ir ok, yo entiendo si lo suelto que lo suelte ah no sé me está dando bueno cheque no, 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 no no, no, no no lo suelte que le pasa a vos la palabra ¿Cómo que corre perra, corre? No das ¿Por dónde? Yo creo que... Este árbol... Bueno, yo voy a irme por el lugar más tréctrico posible Bueno, no sé qué estoy haciendo ¿Qué? Estando perdido ya Díganme si voy bien A la izquierda, a la izquierda ¡No! ¿Cómo que...? A ver, a ver Entonces... Estoy por acá Agarro para acá ¿Por acá? ¿Qué? ¿Ajá? 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 ¿Ahora qué? Aquí, qué, qué, qué... Que hay algo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, por aquí Estoy confundido ¿Qué fue eso? Ok 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 Estoy perdido aquí Ahí, gracias por el seguimiento No, por aquí no No, por aquí no ¿Qué pedos? No Este árbol me tiene confundido Izquierda Ahí pasaste al perro Ahí, holy shit No sé qué hacer ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo caminar? Ok Uy No sé Ajá Vamos a ver Bueno, por aquí Es el único camino Que veo ahora Bueno, ya fuimos por aquí Ok ¿Qué me costó? Andaba perdido Ah, sí Yo quiero... Ahorita voy a comprar Fasmofobia Para atraerles También jugaditas partidas Partidas rápidas Ahí Vamos a jugar Fasmofobia Sí, mamo Alas, che ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok 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 Ya sabemos Cuando destruimos Estas madres Tenemos pan que entre Otra esta hueá Otra hueá Otra hueá Otra hueá Che que puede No 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 me falles Por favor Ok Tengo un mensajito Levanta la mirada Levanta la mirada A la cama A la cama A la cama No 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 se ve O sea que A la calaja Tengo que ir Tengo que ir por donde No estén Esos brothers Juevo Tengo que ir por donde No estén Ah no Por ahí Por ahí No Juevo Juevo Ah huevo Nos tenía que matar Espérense Quiero ver Que me están Escribiendo A donde Rayos Tengo que ir Y aquí estoy Encerrado Ah puta Puta Pero no revisar Todo Ese es Elve Nos estuvieron Grabando Holy shit El gran Ryzen A huevo A huevo Ya te lo va a pasar Vos te lo sabes El Olo Ya te lo va a pasar El Nick es el mismo Que tengo para Twitch Bueno A huevo A huevo Permítanme Permítanme Chicos Que es lo que vamos a hacer Gracias por el seguimiento Ahí Gracias Ya le voy a dar La huevo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espérense Que me están preguntando Algo Déjenme Mate yo solito El perro Ah y por ahí Está el perro Ya lo vamos a traer Pero tengo spoilers Si lo quieren ¿Verdad? Es que estuve bien A la verga Ya te lo mando Espérense Que me están pidiendo El Nick De Ahí está Man te estoy diciendo Que no tengo Fasmo Espérense Ahí está El collar De Bullet No tenemos Nada ¿Qué pedo? este mangan de lcd loco gracias ya ya somos los ya tengo los 50 80 seguidores muchas gracias a curly queen y a joel y shit y el raíz en gracias por su seguimiento oh gracias gracias maje y me regalaste el fadmo so pro loco chicos tengo que poner jugar este ahí haganme huepucha volvimos aquí odio esta zona porque está el campamento de y otra vez este juguetido culero que siempre lo encuentro vamos a ver si encontramos más cosas ven que le digo que está revisando que veía esas uñas es un metal de uñas metalera son ahí va el niño y nos va saliendo get up stand up se lo comieron en una olla de frijoles al niño o chicos vamos por esos 100 seguidores gracias por seguirme ahí haganme el spam ya tengo el afiliado también a la vergis vámonos chongre 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 espérenme chongre Let's go muchach in una idea A loco, ya ratos Este man no hacía esta huevada Bueno, estamos viendo Bueno, vamos a empezar con esta No abre Bueno, como dicen Aquí va a ser momento de Corre, perra, corre Bueno, no sé por qué me metí aquí No quiero Es que no quiero Bueno, hay que ser inteligentes Hay que revisar Todo aquí, ¿verdad? Miren, hay huellas Ok, leer Dice, última sesión Con el paciente Se marcha de Burksville El mismo me ha dicho Que está listo para pasar página Me alegro mucho De que esto ocurra Pero no me alegro Tanto de cómo ocurre Ya que se va a alistar En el ejército Convencido por su padre Que es coronel Me preocupan los efectos Que pueda tener Ese tipo de ambiente En una mente sensible El estrés Y el trauma Del servicio militar Podría reemplazar Su trauma De infancia En el bosque Ese trauma Que ya aparecía Y bla, bla, bla Ustedes ya lo leyeron Bueno A la wea Dice Bueno Háganme spam ahí chicos Para que lleguemos A los 100 Hacemos ahí 20 más Y ya les tengo un nombre A ustedes Mis seguidores Vamos a hacer La Bat Family Ya ven que la mascota Es un murciélago Soy fan de Batman Ya lo notan Mi camiseta Entonces La verdad es que Existe la Bat Family En los cómics Que son Nightwing Robin Y todo eso Entonces Vamos a hacer La Bat Family Aquí Entonces Se me había olvidado Darle nombre A mis fans Aunque seamos pocos Aquí Como parte De la Bat Family Como dicen También les digo Que pues Uno de mis sponsors Es Maya Ken Un equipo de Un club deportivo De los eSports De eSports Entonces Cualquier cosa También voy a estar Streameando en su canal Más adelante Bueno Vamos Estoy cagado Estoy zurrado Como dicen aquí Uy Miren Está lleno de No sé Qué es esto Qué es esto Una llave La vamos a ocupar Más tarde Por lo visto Nos va a perseguir Algo Estoy casi seguro Que nos va a perseguir Algo Y que ese algo Nos va a tocar Abrir la puerta Lo más rápido Seleccionar la llave Del inventario Y Bueno Qué pedo Aquí Qué pedo Ah Tenemos que volver Tengo que volver No chingue Saben Hoy estoy bien emocionado Porque logré Hacer mi Lo de mi Afiliado Todo el rollo Pero a la vez Estoy cagado Con este juego A la A la Oíste Esa Que siempre Tapan los espejos En los juegos De miedo Y no voy Viendo la cámara Que debería Estar viéndola Porque los gringos Son Tan Tan así Que Ok Ok Gracias Loco Bueno Vamos Bueno Como les decía ¿Por qué los gringos What the What the Heck A la Puta Madre No Y Por qué Yo creo que Si Como les dije Vamos a tener que correr Cara Ábrete Sésamo Ay no Me chiquen Que es que Tengo que bajar Ah ok Ah no Espérense 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 Ok Espérense Que tengo que ver No Vamos a buscar En el Aquí Aquí está Cinta La pista Cómo se llama La última La sombra La reversión Las ruinas Ay no No me está gustando Qué pedo La ruina Ok La tengo que dejar Puesta Disculpen Ahí está No voy a tocar Nada Ok Vamos Acá Camarita Espérenme Quiero ver Hola Trish Qué tal Cómo estás Qué tal Qué tal Ya somos 80 seguidores Trish Aquí Entonces Tenemos que ir Por dónde era La puerta Aquella Se acuerdan Ah sí Ya se abrió Siento que aquí Tenemos que correr El Peter El Peter Pandy Correle Ay Vuela Ay Cue Pucha Qué raro No sé No sé por qué Se ve más bonito Así que Dice Qué ondas Oh my god En serio Congrats Trish Tienes Fasmofobia Sí Trish Tienes Fasmofobia O te lo puedes Comprar Bueno Ah no Trish juega en Play Loco Todavía no tiene La PC Entonces Cuando tenga La PC Se va a empezar A jugar Todos esos juegos Se está Reconstruyendo Todo Hoy quería jugar Un juego De miedo Y lo buscó Y era para PC Nada más La pobre Trish Pero ya 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 Muy pronto Vamos a lograr Que 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 tengas A PC Verdad Trish Para que jugues Ok Ah No 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 me Ah Ay no Porque me hacen Estas mamadas A mi No Bueno Ya estoy relajado A este punto Ya no Ya no Ok ¿Qué hago acá? Abre aquí Bueno Este brother Ya no tiene el perrito Pues lastimosamente Bullet murió Chicos Bullet murió ¡Hala! Madre No Abrime ahí Que me abras ahí Ahí había luz Yo vi luz ahí Ya había aquí luz Déjame ¿Qué pedo con esto? Ahí está Bueno Hay que levantar más la mirada Como les digo Estoy jugando Viendo al piso Por si encuentro algo Uy Qué rico Rata muerta Miren Delicioso Sándwich podrido Ah no Es tuna fish Una pepsi Ahí Una coca Una manzanita Bien saludable La gente aquí Pero la rata Es lo impresionante Que hasta la rata Se mira Que Que fuma Miren Ahí fuma Me van a decir Deja de verla rata Y ponete No te a ver Qué pedo Una billetera A ver de quién Las donas Me quiero comer Mira que a diez No como algo dulce Aquí Aquí En mi casa Ya no Ya no se come dulce Eso me tiene Me tiene Bajoneado Pero bueno La salud Del Del Boom Se va a reventar Esta madre Decía yo Vamos Ábrete Sésamo Corre como perra Ah Ya sé Que toca Lo feo A ver La foto A ver La foto La coca Tres litros Este que Hace poco Comí Coca y pizza Y me sentía En el paraíso La verdad Honestamente No me quejo Porque Mi mamá Hace buena comida Cuando cocina Y mi papá También cocina Entonces Ahorita pues Hemos estado tratando Que él haga dieta Entonces No No me gusta La comida De mis padres Y la que yo hago También Porque a veces Hay que Ajá Dice Ta Get the fuck Quien diría Ok La jet lag Lo matamos Que pedo Yo tengo Una teoría De este juego Bueno Los que lo jugaron No den spoiler Pero yo tengo Una pinche teoría Como te imaginas Tu futuro Millonario La verdad Eres un buen Hombre Elis Esto es demasiado No lo aguanto Más No voy a dejar Que me hundas Contigo Ah no Esto no es viejo Ya Juevemos Un ratito Cobra master Mejor sacámonos You look You dead Hay que hacer pruebas Para ver Como es el rollo Bueno La teoría Mi teoría Es que este man Se mató a todos Porque tiene Una pinche Escrizofrenia Y estrés postraumático De la guerra Porque Esto te lo explican Desde el principio Del juego Y este man Ya lleva años Aquí en el bosque Y el man El asesino Que ve Él es él Y matando A todo el mundo Él mató al niño Si veo Me muero Ok Ok Por donde voy Siga Siga Ahí Lines Follow The path Ok Corra Brother Corra Le digo Que yo estoy Dándole la sprint A lo loco Pero no funciona Ay Que rico Sangre Pero que Seguimos las líneas Y se nos mueve El peluche Eso Yo ni quiero Saber Que me va a tocar Hacer aquí Ok Lines Follow The path No veo líneas Ya Si es para arriba Bueno Ay ¿Pero qué es eso? Sí Probablemente No ¿Qué es eso? Ah Y Después de ser militar Se hizo policía Entonces Ellos andan buscando Un niño perdido Así comenzó el juego Pero Madre Quiero ir aquí Siempre es bueno Andar buscando Como dicen Loot No sé Para qué rayos Tira el arma No Perdón ¿Dónde está? Aquí De la madre Créanme Que estoy Pinche Sufriendo Vamos a No sé cuánto Llevo de stream Pero Un venadito Adán Ay ¿Qué fue eso? Ay Cue puta Que loquera De juego Chévere Chévere Qué chévere Bueno Si me estaba dando Estrés Usted Estaba tan callado Si leaned No lnس Pocas In Adán Pocas En Llevo Drogel Sen Just Un do Un Un ¿Qué es eso? Bueno, y es que empezó a llover aquí Véanme que me voy a... me estoy mojando A la verdad Ah, me estaba mojando todo Estaba Lloviendo Gracias por el seguimiento De Mengeches, gracias Ya somos 81 Ya lo vamos a lograr Hasta me pueden dar la suscripción Si lo desean Lastimosamente Y mañana tal vez jugamos unos phasmos Aquí con el Ryzen Con el Mengeches Bueno, el Mengeches no sé si lo tiene Ahí con Con mi Con mi grupo de gamers Lo he visto antes Y lo hemos visto como 3000 veces Aquí Aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, aquí está ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Falgo de líder son buenas líneas dices palo de líder líder hay gente mientras pues quiero entrar con los soldados no me no me le cago a la forma hola mi rey cómo está mucho gusto hola como temas y me va a empezar a disparar de toque para mis reyes ocho parece secta así como les dije era soldado él f**king hit, f**king chit estoy como ahí yo lo sigo en las líneas chicos ya llevamos una hora de la gran madre hay líneas bueno aquí hay me perdí aquí hay que quitar aquí me estoy dando un susto buen buenardo como dicen ahhh me tiene arriatex le tiembla a este man la mano ¿qué dice? Ashley rose code vieron a madre ahí va yo no sé por qué voy a bajar ¿cuál es el? o sea yo les digo ¿por qué buscar el peligro? a ver dice no sé qué dice está todo borroso a ver inicio inicio a ver inicio inicio investigation report operation objective status unaccomplished summary due to errors made during the recognition recog... ah no sé a ver qué no le leo bien no sé qué forces were aware of the position of our troops que está hablando ahí de algún informe militar ay qué rico eh follow the leader follow the leader Amateur dice mira su sangre dice a ver qué dice murderer asesino otra vaina eh which allow it then to conduct to a surprise attack combat combatants kill it in action allowed Palmer Ashley Elwood Rose code a saber qué es heyward ok Oliver Merley Sylvester Boyce Keith Forst ok bueno son nombres de los soldados bueno en unos minutos vamos a terminar el stream chicos o sea cuando salgamos de aquí y vamos a guardar y ya sería todo y gracias por los seguimientos de hoy y gracias por el apoyo ya saben ustedes son la familia ahora chévere 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 hey hey ¿a dónde va capitán? ya se me pasó el miedo la verdad es que quiero acostumbrarme a los juegos de miedo porque tengo un chingo de juegos de miedo en la compu que ni los he descargado por lo mismo y ahora vamos a descargar famofobia para traerles directos de famo no solo de este pero a ustedes les gusta verme sufrir igual corra mi rey corra corra salga de ahí mi rey vieron jolichet 100 dice 100 bits wow gracias jolichet y lo agradezco y tengo que poner las notificaciones de eso en mi pantalla porque solo tenía la de seguidores anteriormente nunca llegué que pensé que iba a llegar a ese punto pero gracias jolichet otra vez acá bueno en el episodio 4 si no se acuerdan estábamos aquí a este man le dieron camote pero bueno sigamos aquí ah esta es la persecución de aquel man de ese man que vimos ahí en la sierra bueno vamos a darle llegamos aquí se acuerdan que aquí bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí entonces las ruinas raquete 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 ah perdón ahí está ¿ve? que le dije ya le vamos agarrando el canche al juego y aquí que pedo ah si tenemos que ver otra vez la cinta ya estando aquí adentro entonces él entra ahí racata como dijeron racata 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 vamos a ver cuánto llevamos de stream así así funciona pues pucha gracias otra vez como que hacía la debo bueno ahí me explica después cuando be a word dice bueno chicos aquí nos vamos a meter a la grey puta madre es que tengo los audífonos al tope wines lines 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 como que no hay que verlo no hay que verlo no corra topela topela che corra wey corra 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 eso es mi rey corra Hoy sí ya se puso lo bueno Ya me había calmado mucho Corramos ¿Qué es eso? ¿Qué suena? A la vergui Está caminando ¡Está caminando! No les digo Bueno, espérense Y más, ya Ya, déjame no te pasas ¡Holy shit! ¿Qué estás pasando con los beats? Y de verdad ¡Holy shit! Siguemos la línea Siguemos la línea Siguemos la línea ¡Hala! Edgar Allan Poe, dieron Fío, personas que mató a este... ¡Gracias! Roscoe Hayward ¡Están all dead! ¡Because of me! ¡Awee! ¡Together in the world! ¡Together in peace! Bueno chicos Creo que... Creo que... Dice Ashley... Blah, 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 blah... Bueno chicos Pausita Guardarcito El tercer pecado El tercer pecado Capítulo 17 Vamos Bueno chicos Menú principal Disculpen que... Bueno Depende de ustedes ¡Uf! Son una media de 5 espectadores ahorita Gracias ¡Holy shit! Por todo ese apoyo Que ha dado Mil gracias O sea Se te quiere Ryzen Gracias que sos el Ryzen Vamos a jugar a los Phasmos ahora Nochecita Voy a jugar a los Phasmos Nochecita